Y uno de los actores más destacados de la actualidad es sin duda Andrés Parra, el colombiano que ha formado parte de series como El Patrón del Mal, hay que decir una de las series casi siempre favoritas del público paraguayo en Netflix, siempre se mantiene dentro del top 10. También El Robo del Siglo y El Presidente, cuyo personaje Sergio Jadwe viajaba frecuentemente a nuestro país porque esta serie cuenta un poco la historia del escándalo de la FIFA y era un dirigente de fútbol chileno. Podemos hablar un poquito acerca de quién es Andrés Parra antes de hablar un poco de esta entrevista que se realizó el año pasado en el marco de los premios platino del cine iberoamericano donde obtuvo el premio a mejor interpretación masculina por su trabajo en El Robo del Siglo. Él nació en Cali hace 44 años, el 18 de septiembre de 1977 y su formación actoral no solamente tuvo lugar en su país natal, sino también realizó estudios en Inglaterra, Estados Unidos, Francia y México. Durante varias décadas Andrés Parra estuvo dedicado al teatro y su salto a la televisión y al cine lo da aproximadamente en el año 2005 y formó parte de varias series como el caso del cartel de los sapos, también de El Comandante personificando al expresidente venezolano Hugo Chávez y El Presidente justamente en la serie que les comentaba acerca del escándalo de la FIFA. En cine sus trabajos incluyen participación en El Amor de los Tiempos del Cólera. ¿Se acuerdan de esta versión cinematográfica de un clásico de Gabriel García Márquez? Allí justamente estuvo Andrés Parra, así como en Órbita 9 y la película argentina La Odisea de los Giles. Justamente hablamos con Andrés Parra un poco acerca de su carrera, acerca de estos trabajos y acerca también del robo del siglo, una serie basada en un hecho real que fue el robo al Banco de la República en Valledupar. Esto fue en el año 1994 y la banda de ladrones robó 33 millones de dólares y esto causó realmente una conmoción en toda Colombia. Pero él nos cuenta un poquito más justamente acerca de esta experiencia personal con este hecho y con lo que fue hacer el robo del siglo. A mí me parece que estos encuentros son maravillosos, le llenan uno el espíritu. Los premios ya a la ceremonia da nervio, pero esto es muy bonito. Bueno, Andrés, ¿cómo ha sido el proceso del robo del siglo? Una serie inspirada en un hecho real, pero creo que fue un personaje un poco ficticio. Sí, el proceso fue muy de la mano de los directores y del guión. Había un guión muy claro y había unos directores muy claros en lo que querían y Chayo era un personaje también que estaba muy bien estructurado, muy bien pensado. Teníamos como una línea de acción, una curva muy clara. Una línea, una curva. Así que fue sobre todo eso, mucho trabajo de mesa, mucha conversación, cómo lo veía yo, cómo lo veían ellos, cómo el personaje va madurando, de dónde venía, era muy importante también. Así que fue un personaje que creamos muy en grupo. Yo creo que todos de alguna manera lo hicimos así, muy sentándonos a discutirlos, mucha discusión. Casi como esa banda que justamente está organizando el robo. Algo muy parecido. Si nos sentábamos ahí con ellos y tirábamos ideas, 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 podíamos participar mucho como en eso. Pero lo que te digo, ellos sabían muy bien qué historia querían contar. Así que fue sobre todo una... ¿Qué hacen los actores? Caso, entonces hicimos caso. El robo de Valle del Par tuvo sus consecuencias incluso en la economía de Colombia. ¿Qué recuerdas de repente de aquel hecho? Yo era muy niño, bueno, tampoco niño, yo era adolescente. Recuerdo sobre todo que nos tocaba... Ay, le voy a mostrar algo. Nos tocaba... Esto me lo robé yo, de la producción. Estos eran los billetes reales. Miren, este era el billete, miren. Eran así. Y entonces uno, me acuerdo que uno tenía que llegar y mirar el serial, este, a todas las tiendas. Y había una lista. Y era uno, Dios mío, que no esté, que no esté, que no esté. Preciso, mierda. Y le rompieron el billetico, hermano. O se lo quitaban. Eso es lo que yo más me acuerdo. La angustia de tener un billete de estos y que no lo dejaran pasar. Claro. Creo que después le tocó al banco aceptarlos porque es que ya estaban, ya se habían infiltrado en la sociedad los billetes. Entonces, y este es mi billete de la buena suerte. Es uno ir a la tienda del barrio y uno con el billete, o comprabas algo y te mandaban el billete. Y uno, ay, Dios mío, que... No, sí, se puede pagar. Ah, el descanso.